Hijo, ven, mira este libro, mira estas fotos, mira que niños, pobrecitos Mira estos papá, mira estos, mira, mira, mira estos papá Que niños tan tristes, todos llorando, seguro que les va fatal Ah que si papá, ¿por qué? Porque no comen ni beben, nacen y mueren, y así no se puede vivir ni crecer Papá yo tengo unos ahorrillos, que quisiera mandarle a esos niños ¿Por qué? ¿Te imaginas que yo fuera uno de ellos, y además sin tu cariño? Calla, calla Buscando alimento, se abrazan al pecho, de la madre que está igual o peor Hay negritos y blancos, amarillos y rojos, y en esta página hay más Pero todos tienen un corazón, no importa la raza o color Y sin niños la vida se acabaría, y yo, sin ti, ¿qué haría? Papá Sentimiento de amor, es el mensaje de Dios Y dejad que los niños se acerquen a mí, está escrito en el libro divino Todos somos hijos de Dios, si tenemos sentimientos de amor, ayúdanos Que niños tan tristes, todos llorando, seguro que les va fatal Porque no comen ni beben, nacen y mueren Y así no se puede vivir ni crecer Papá, yo tengo unos ahorrillos Que quisiera mandarle a esos niños ¿Por qué? ¿Te imaginas que yo fuera uno de ellos? Y además sin tu cariño Sentimiento de amor Es el mensaje de Dios Y dejar que los niños se acerquen a mí Está escrito en el libro divino Amor, amor, el amor Es verdad, amor Todos somos hijos de Dios Si tenemos sentimientos de amor Ayúdanos Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Amarillos y rojos Todos somos hijos de Dios Si tenemos sentimientos de amor Ayúdanos Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Amor